La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmó que viajará a Estados Unidos para luego trasladarse a Guatemala, país con el que mantiene una estrecha relación. Desde Beijing han reiterado que la visita a Estados Unidos por parte de la líder taiwanesa supondría una violación de la soberanía del país, dado que aseguran Taiwán forma parte de China. La semana pasada, Taiwán anunció que retiró a su embajador en Honduras mientras el país centroamericano trata de establecer lazos diplomáticos formales con China. Honduras anunció establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China, siendo una promesa de Xiomara Castro en la campaña de las elecciones 2021. En contraste, la agenda de la visita de la presidenta de Taiwán a Guatemala está prevista de la siguiente manera para este viernes. A las 14 horas el recibimiento por parte del canciller Mario Búcaro en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Para las 17.30 horas el arribo de la delegación al Palacio Nacional de la Cultura para reunión bilateral y mensaje a medios de comunicación a las 19 horas. El sábado se tiene planeado que visite el Parque Nacional Tical y el domingo un recorrido al recién inaugurado Hospital de Chimaltenango. Por este último, existe una investigación del Ministerio Público por un supuesto desfalco millonario cometido por medio de compras de equipo médico. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.